Tengo mucha hambre, por suerte hoy pude ganarme unos besitos para poder comprarme una torta de huevito, que rico hoy se come. Hola señor, de casualidad no tendrá algo que me pueda dar de comer. Lo siento solo tengo esta torta y me la iba a comer toda. Está bien señor no se preocupe, ya me voy. Espérate niño, ¿dónde están tus papás? No lo sé señor, a mí también me gustaría saber dónde están mis papás. ¿Quieres un cacho de mi torta? Sí.